Hola a todos, bueno, un gusto estar en contacto por estos medios disponibles actualmente. La primera filmación que hacemos en vivo en Instagram, pero bueno, va a ser ocasión para compartir con ustedes algunas ideas, algunas imágenes sobre cuál es el lugar que tienen el dibujo en el aprendizaje de la arquitectura, en la proyectación de la arquitectura, en la formación del arquitecto, todo eso a través de un instrumento que usamos que son las bitácoras. Acá podéis mostrar, Lucho, algunas de las que tenemos acá disponibles. Son bitácoras desde el año más o menos 87, así que seguramente muchos de ustedes no habían nacido. La idea sería que vamos recorriendo las bitácoras y conversando sobre justamente cuál es el sentido del primero del dibujar, no del dibujo, sino preferimos pensar en la acción de dibujar. El dibujo en la formación del arquitecto tiene más valor por la acción de dibujar, por el soliloquio que eso desencadena en el que hace el dibujo, más que en el resultado en sí mismo. Es decir, es una actividad que genera un modo de pensar. Así que esa es la primera idea. Y también tiene una relación con la memoria muy importante, porque el dibujar es una forma de prestar atención, es una forma de interpretar y de memorizar. Yo siempre pongo como ejemplo, suponete, este es un dibujo en un bar de Rosario. Yo me acuerdo perfectamente de este momento. Ahora, ¿qué estaba haciendo cinco minutos antes o cinco minutos después? No lo sé. Esa relación con la memoria es importante porque diseñamos desde la memoria. Entonces, al incorporar esta información cuando dibujamos, estamos a su vez ayudando a tener información para diseñar. Así que, si querés venir a este lado, Lucho, y lo vamos, le pasan. Otra, esta es una bitácora que tengo actualmente en uso. Fíjense, son bastante sutiles estos, pero son dibujos de la obra de Enric Miralles en Edimburgo, el Parlamento de Edimburgo. Y yo diría que estos son ejemplos muy claros de qué quiero decir cuando decimos que dibujamos para entender. Esto es un edificio extremadamente complejo y dibujarlo, obviamente, desencadena o explica la complejidad del edificio. Porque si no, uno lo puede mirar como un aspecto, simplemente mirar el aspecto de la forma, pero el dibujar implica entender cómo es la geometría de esta especie de barco despiezado que hace Miralles en Edimburgo. Este es el hall de entrada, un espacio maravilloso que es como si fuese estar viendo un puerto desde abajo y estas luceras que son quillas de barco encallados en el puerto. A su vez aluden al hall de la escuela de Macintosh de Glasgow. En Edimburgo, Mendoza, esto es la espléndida obra de Soto y Rivarola en Misiones, en Alem. Es un antecedente del Manuel Belgrano, antecedente digo porque es previo. También de Soto y Rivarola en Apóstoles, los hospedajes que hacen. El Sur Solar de Pablo Baitía, en Buenos Aires, les recomiendo a los estudiantes que vayan a verlo. La Prida 1212, una maravilla. Esto es en el aeropuerto de Nueva York, la terminal de Erosa Arinen. Louie Kahn en Exeter, la biblioteca de Exeter, en New Hampshire, al norte de Boston. Esta es la sala de lectura, el anillo de ladrillo. El hall de ingreso del Museo de Arte Británico en New Haven, de Louie Kahn. Estos son dibujos del Museo del Oro, del Museo del Oro en Bogotá. A mis amigos colombianos, si hay alguno siguiéndonos ahora. Bocallá, Tunja, la ciudad de Tunja, donde está la historia viviente de Bolívar. La plaza del centro de Tunja con su maravilloso... Las ocho esquinas tienen como fondo las montañas. Salmona, en Bogotá. El conjunto de las torres del parque. Esta técnica es efectiva porque es rápida y muy expresiva, que es microfibra negra, o tinta, por decirlo así, y lápiz de color. La biblioteca de Kuljas, en Seattle. Ha sido un frío bárbaro. Había que dibujarla desde adentro de un bar, en frente. Tremendo el frío. Valpo. Valpo, Valparaíso. Este es Le Corbusier en... Este es el hall de... En Ciudad Universitaria, de la Maison de los Brasileros. El hall de... De la Ville... De la Fundación de Le Corbusier. A Vila Roche. Salta. Este es San Bernardo. Convento de San Bernardo. Este es un dibujo del 2014. El que les decía recién el monumento de Rosario. También microfibra. Bueno. Una cosa que hay que acostumbrarse, sobre todo les digo a los estudiantes jóvenes, es a tener esta pequeña bitácora en el bolsillo, que sea fácil de transportar, porque entonces ahí va uno, no solamente dibuja, sino que anota, registra cosas que van pasando, y suspender por un instante el juicio estético. No se trata de que sea lindo o feo. Esto te sirve a vos para pensar, para repentizar los dibujos. Estas son bitácoras del viaje. Vamos a ver algunos bitácoras del viaje, porque, ya te digo, el registro del viaje hace que uno... Esto es Nueva York. De acuerdo, había una exposición de Tado Ando en el MoMA, y estaba copiando los dibujos de Tado Ando. Existían todavía las torres gemelas, en ese entonces, el World Trade Center. La Madonna de Munch, que está en el MoMA. Una acuarela de Sargent. Este es el Winter Garden de Paley en Manhattan, que después lo destruyeron a estos regemes con el atentado. Tengo unas pequeñas acuareletas Winsor & Newton, que he tomado también apuntes con las acuarelas. Un kit para el viaje, pero no es tan práctico, digamos. Esto es... Aviñón. Gordes, en la Provence francesa. Siempre el horizonte al luchito, ¿no? Ese hay. Yo después giro en todo caso. Rusilión. Esto es acuarela. Tinta china y... y tinta negra. Esto es... en fibra negra. Esto es... en París. Una ocasión de visitar la obra de Le Corbusier. Esto es La Tourette. No tan lejos de Le Corbusier. No tan lejos de Le Corbusier. Este es dibujando desde la colina el acceso principal de la Tourette. Y este es el lateral de la capilla. La plaza de San Francisco, en Quito, con sus espacios públicos de escalas increíbles. Les recomiendo visitar cuando puedan Quito. Y los aeropuertos, ahí donde tenés más tiempo para dibujar. León Viejo, la calle de San Juan, en León. Esto es un marcador, una fibra negra en marcador. San Pedro Firmini. Esto es Rosano, en Italia. Esto es Playa de Rosas, en el estado de Santa Catalina, en Brasil. Microfibra, en café con leche. La terminal de Aceiza. Toda la escuela de arquitectura, en la Universidad Tecnológica de Guangzhou, en China. El edificio de Foster, el HSBC en Hong Kong. El Gran Mandarín de César Pelli, en Hong Kong. Fíjense la escala. Acá está, este es el HSBC de Foster. Y miren la escala del edificio de Pelli. Ahí se ve la bahía de Hong Kong. Bueno, estos son como de viajes, ¿no? Este es el Huápulo, en Quito. Un convento, una iglesia que hay ahí abajo. Bueno, y también uno va... Escribiendo, dibujando. Seguimos. Vamos con estas más pequeñas. Estas son de las más antiguas. Son bitácoras de viaje. Son auténticas bitácoras. O sea, son con texto, digamos. Y hay algunos dibujos muy antiguos y muy viejos. Por ejemplo, Brasilia, fíjense. Este es del 87. La Plaza de los Tres Poderes. El teatro. Vamos a ver acá. Estas son las famosas molas de esquina. Que son muy prácticas porque las pueden llevar en el bolsillo, ¿verdad? Por ejemplo, esto es el aeropuerto de Santiago de Chile. Esto es la PUC en Lo Contador, en Santiago de Chile. Es la boca del Riachuelo. Las grúas en Buenos Aires. Otro más en Quito. Fíjense, este... No me lo acordaba tan chiquito el dibujo. Santo Domingo. Es un restaurante en Italia. Si está Daniel, seguramente se acuerda. El apartamento, el atelier de la Corbusier en París. Estoy haciendo eje en los viajes. Pero vas a ver, acá hay muchas que tienen que ver con... Este es el mismo lugar dibujado antes. En el aeropuerto de Santiago de Chile. Usted es de Seiza. Decía, estoy haciendo hincapié en las de viaje porque arranqué por ese lado. Pero después vamos a ver, en todas estas bitácoras, hay muchas que tienen que ver con el dibujo en la exploración en proyecto y el dibujo como instrumento de corrección. O sea, son en clases, vamos. Esto es en Manaos, me acuerdo. Bueno. La obra de Viñol y el Museo Fortabat en Buenos Aires. Un agarrobo. Bueno. Esta es la espléndida casa Curuchet en La Plata. Para todos los estudiantes la tienen que visitar. Se toman un colectivo de retiro, van a La Plata. Y es un monumento histórico nacional, autor de la obra de Le Corbusier, la única casa de Le Corbusier en América. Aparte tiene la obra del Centro de Artes Visuales en Boston. Y tiene compartido el Ministerio de Educación. Pero esta es una obra maestra disponible acá en La Plata. Fíjense esta bitácora. Esta bitácora es al revés. Porque esta bitácora, como ven acá, es de papel manteca. Entonces, en realidad está pensada para calcar sobre el dibujo. Entonces, esta bitácora funciona al revés. En vez de derecha a izquierda, de izquierda, no, perdón, de izquierda a derecha. Vamos calgando. Esto tiene que ver con la relación entre el dibujo y el proyecto. Porque el proyecto, así como el dibujo, puede ser iterativo. Es decir, se van superponiendo, ¿no? Bueno, así. Arranco otro dibujo y lo vamos calcando. Esto es un concurso que hicimos para el Teatro Colón. Y sacamos un premio en esta, un segundo premio. Bueno, seguimos. Todo esto es de ese proyecto. Todo esto es de ese proyecto. Así que esta es una bitácora especial. Estas son bitácoras de hace algunos años también. Que tienen dibujo. Esto es de octubre del 2002. Y lo interesante de esto es que uno puede volver al dibujo muchos años después. Aguada. Es decir, a la tinta le mojas como un pincel. Hay una característica del dibujo que me interesa también. Es que el dibujo es un idioma, es un lenguaje, perdón, previo al idioma. Es decir, no está codificado. Cualquier persona que vea esto en cualquier lugar del mundo puede no escuchar, no entender lo que estoy diciendo. Pero sí entender el lenguaje gráfico que implica el dibujo. Que tiene esta cualidad universal. Ah, fíjense. Estos son dibujos sobre... Acá hay otra idea que es la exploración de un tema. Estoy trabajando las torres. Entonces no interesa tanto este dibujo, sino los dibujos. La serie de dibujos con los que uno va recorriendo un tema. Y la otra, fíjense, acá hay un experimento. Que esto es tomar dibujos de, por ejemplo, Le Corbusier. En la... En la... En la... En la vitacora M55 vas a encontrar este dibujo y yo lo copio. En el carnet 60. Tomar dibujos de Le Corbusier. En el carnet 62 retomas el registro de él. Este es el carnet H32 Proquis sobre Mónaco. Y después uno puede trabajar sobre esas, sobre esas ideas que he estado explorando. Vamos con otra. Hay una idea importante acá que es el registro sistemático. Es decir, fíjense, son seis bitácoras desde el 2000, desde el 1994 y sistemáticamente registrado. Este es el segundo del 94, 95, 96. Es decir, no se trata de hacer un dibujo, sino de seguir esos dibujos. Y registrarlo sistemáticamente. Esto lo voy a pasar rápida. Acá trabajábamos con César Naceli en el Instituto de Diseño. Andamos explorando los mecanismos. Fíjense estos dibujos. Ahí está. No? No. y todos estos registros son formas de memorizar están disponibles en nuestra memoria y también en el registro en vivo también hay otra cosa que es importante que nosotros los arquitectos dibujamos para construir no es un dibujo con una pretensión artística sino que son exploraciones en relación a la forma y al espacio que es nuestro expertise seguimos recorriendo las bitáforas también hay otra cosa que creo que es importante saber que dibujamos para nosotros dibujamos para nosotros es obvio que el dibujo tiene la relación con como instrumento de comunicación pero básicamente el valor más útil del dibujo es como una herramienta de formación personal acá estoy usando esto de iterativo estoy calcando lo que veo de un dibujo con la mancha sobre el otro lugar y vuelvo a ver y sobre eso vuelvo a construir descubrís ese principio y empiezas a explorarlo se va complejizando entonces el dibujo es como una especie de sostén de nuestra imaginación y evidentemente toda esta exploración después a la hora de proyectarla tenés disponible en tu memoria hay una cosa útil del dibujo que es que el dibujo acompaña en su proceso de dar nitidez a la arquitectura que es también así es un proceso de acompañar el asignar nitidez al proceso de proyecto por eso me interesa particularmente el dibujo en la formación del arquitecto esto es una muestra que hubo en el cabildo de Goya y de toda la muestra por supuesto lo que me acuerdo yo es el dibujo que hice sobre esos dos croquis de Goya y bueno, vamos con otro aquí está el revés esto yo se ve que tenía tiempo en esta época fíjense eran los apuntes de clase que los transformaba en texturas entonces yo decía que eran construcciones hechas con las texturas del texto entonces eran textrucciones así le decía yo esto los apuntes investigar es profundizar en los vestigios de una realidad que está oculta pensamos en nuestros edificios en los futuros años un apunte un concurso que hicimos en Rosario a la vera del Paraná bueno esto todo mezclamos acá me preguntan un par de... sí pregunta dice acuarela es en el momento o la textura del color la aplicas luego no, no, no son en el momento son todos estos dibujos son de... los viajes son todos en el momento hay en... tengo filmado si buscan en una... en mi canal de YouTube hay una filmación del dibujo ya lo voy a mostrar acá no lo tengo el dibujo eso porque lo regalé pero este que es el Alcázar de Sevilla lo tengo filmado en vivo mientras lo estoy haciendo en el lugar ahí así que eso es como un registro digamos de esa actividad pues preguntan si las bitácoras solo se agregan dibujos o también se pueden agregar texto no, claro texto, todo todo, todo agregar todo está bueno eso Sevilla Iglesia del Valle en Sevilla después agarro la Giralda en Sevilla esto es lápiz y tinta el puente de la Barqueta el puente de la Anillo de Calatrava ¿qué preguntas? vamos a ver Montsaint Michel preguntan si hay alguna pluma para recomendar no, ahora tenés mira, estos son dibujos que estaban hechos con una pluma que se llama Arpen de Rotring yo usaba BB o sea el doble grosor y con cartuchitos en este caso de tinta sepia pero hoy hay una disponibilidad increíble de microfibras es como muy fácil ¿no? es más fácil eso que la tinta es más práctico digamos vamos con esto pregunta ¿en qué gramaje tiene esas hojas? mira vos ves que hay de todo acá esta por ejemplo que estoy usando ahora es de 90 gramos este en particular es un cuaderno como de más calidad y tiene más gramaje pero lo importante yo te digo más que más que la calidad de los instrumentos que en el acuareal sí te hace falta tener buenos instrumentos es la sensación de que podés dibujar tranquilo sin estar pensando si te va a salir o no si está bien lo que estás haciendo esto que digo dibujás para vos ¿no? eso es clave no te preocupes tanto por la calidad de los materiales por ejemplo esto está hecho en papel bueno con un lápiz muy bueno y fíjense si lo filmas Lucho siempre horizontal ahí se nota que esto es un grafito muy bueno pero es una excepción digamos yo le doy con lo que tengo y también les recomiendo esto lápiz lápiz blando 4B para los que estén aprendiendo 4B 5B el dibujar te digo también tiene una cosa que en relación a la invención que hace emerger cosas que si no no emergen esta es una de viaje de México lo que digo corriendo estos están algunos sueltos porque alguna vez lo hemos expuesto están sacados para alguna exposición o puestos en marco esta técnica que yo se la vi alguna vez a Edgardo Minond un dibujante y un arquitecto muy reconocido de Buenos Aires tinta y color esto es lo más expresivo que hay Tikal Montealbán el montículo Jota de Montealbán las plataformas que dibujaba Hudson conversó digo esto porque conversamos de esto hace unos días en la cátedra preguntan cuál es el canal de YouTube ahí si buscan Ian Dutari en YouTube debe andar por ahí yo no soy muy experto en eso pero si no después se los paso a los chicos que organizan esto si ponen si es mi canal Ian Dutari hay algunas clases de dibujo ahí subidas si hay clases de dibujo y también está la filmación ya digo de ese dibujo mientras lo estoy haciendo en Sevilla y preguntan cómo fuiste eligiendo los tamaños de las bitácoras no esto vos ves mira en una época conseguía esto se podía comprar afuera y se conseguía en estos cuadernos entonces tenía varios del mismo tamaño y después bueno alguna vez alguien te regala una bitácora o si no lo hago yo prácticamente estos son son hechos por son hojas hojas como se dice encuadernadas son hojas encuadernadas este formato es muy cómodo para trabajar que es como si fuera tres a mí me gusta este tamaño preguntan cuál es la bitácora que más te gusta la última la que venga la próxima la que tengo en curso ahora que es esta esta tiene dibujos para mí que son entrañables es decir Seattle lo que mostré antes el edificio de Rem Kuljas la obra de 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 Canen la obra de Miralles en Edimburgo esto es lo último que he hecho y me gusta mucho esto esto me gusta mucho porque esto transmite la atmósfera del lugar lo más difícil no es no es un problema de ilustración no me interesa tanto el dibujo como ilustración sino como posibilidad de interpretar y captar atmósferas de entender esto es por ejemplo el interior del castillo de Heddingham en Essex que es un antecedente para la obra de de Canen este en esta en New Hampshire en Essex el castillo bueno acá lo que decíamos recién los textos y sobre el tamaño de las bitácoras yo decía hay como yo combino dos una es esta pequeña que la puedes llevar en el bolsillo esta es la famosa Mola Esquine si está por ahí mi amigo Alberto Baulina estos son dibujos una vez que hicimos un seminario en Aregua esto si es alguno de la catra fíjense esto es en Aregua los bosques el bosque como infraestructura vamos a ver los que hablan esto es tomar una idea de Sigut Leverens les recomiendo que lo miren Sigut Leverens un arquitecto sueco que es como una una referencia ineludible de donde Breva Peter Suntor y Enric Miralles bueno y esta es una de las que está como en curso actualmente esto es un seminario que hicimos con una gente de la Universidad de Boyacá de Colombia el año pasado estos dibujos son particularmente tienen de interesante que son el estudiante está haciendo una maqueta y yo tomo la maqueta y dibujo sobre la maqueta pero la agrego por ejemplo acá le estoy agregando el detalle de la barra el restringimiento del fondo el carácter el detalle de lo que es el silorraso la iluminación bueno acá preguntan ¿cómo perderle el miedo a usar color en los dibujos? solo me animo en lápices si primero primero hacerlo en blanco y negro porque lo que tenés que aprender primero es esto esta preexistencia del blanco entonces vos dibujas esto y cuando dibujas esto estás dibujando esto y esto es decir uno dibuja con el papel y no sobre el papel sino que es una doble operación yo estoy dibujando esto y esto y eso genera este blanco eso genera una estructura de claros oscuros si yo separo oscuro claro oscuro claro oscuro pues si no vos no entendés nada oscuro claro oscuro claro si hay una secuencia de claro oscuro cuando eso lo manejas el color deja de ser un problema pero primero tenés que manejar esa esa instancia de claros oscuros preguntan acá qué es lo primero que piensas cuando empiezas una obra una obra o un dibujo una obra una obra qué buena pregunta y qué es lo que tengo que hacer qué es eso que estoy haciendo qué es una una escuela qué es una biblioteca qué es una casa sin duda de partir de qué es bueno ahí se empieza estos son dibujos hechos esto por ejemplo en el taller de celeste hace dos años esto también es una crítica gráfica esto es un híbrido la casa de clota de miralles mezclado con una idea sobre cómo maneja la estructura en el interior de los proyectos es decir son plataformas para pensar yo te digo el punto más alto es lo que dije antes es el dibujo como un instrumento de formación esto es una crítica entonces acá estamos viendo esta relación con los edificios de la corbucía que toman la cota cero y lo parten la mitad va para abajo la mitad va para arriba esto son críticas gráficas pregunta si primero haces el boceto y después remarcas y coloras tranquilo en tu casa o haces todo junto no, estos son todos estos son todos me siento y lo hago nunca termino eso de que lo terminas después no existe lamentablemente nunca tengo tiempo es una casa que estamos haciendo en Holanda esta es la estrategia del cangrejo por si hay alguno de los profes de la cátedra una estructura de sacar las cosas para afuera una punta de un filo fíjense estos son previos al render digamos son dibujos más elaborados pero yo quería mostrar otra cosa que eran los dibujos ya quédate ahí en la compu te están preguntando si pudieras elegir tres dibujos que te gusten cuáles serían ya lo pienso para mira esta debe ser la última la última acuarela complicada que hice antes de los render esta es la acuarela del hospital de Villa Libertador un proyecto que hicimos con Santiago Viale y el ingeniero Alejandro Paz este dibujo tiene como un metro de largo y esa es la foto del edificio terminado pero les quiero mostrar esto denme un minuto dice la bitácora de papel vegetal ¿dónde la consiguió? no la hice la hice hacer la hice hacer es decir en esa época hay tipos que se dedican a encuadernar entonces la hice encuadernar y después ahora más fácil la podés anillar tengo unas actuales y la podés anillar parece que acá van a encontrar acá está miren esto esa es la maqueta del estudiante y la crítica mía fue ahí estaba medio hacer que hay que acostumbrarse los dibujos así en medio hacer y ahí está le puse ahora vamos de vuelta acá al vivo ahí le puse el aire acondicionado el aire acondicionado la iluminación el equipamiento la escala los muebles el detalle de la baranda este es un dibujo que hice en un seminario en Colombia trabajando con el papel esto es una preparación de una clase es la interpretación del sistema compositivo de Exeter y de cómo hay un edificio para los libros un edificio de lectura un hall de saludo y el espacio para las instalaciones estos son croquis explicando de cómo la complejidad del espacio no necesariamente se ve representada en la planta esto es un estudio para una biblioteca bueno seguimos con otro qué pregunta dice si no es complicado acuarela mientras haces un recorrido sí sí tenés que tener algún grado de expertise digamos está clarísimo que no te va a salir si estás pensando que no te va a salir tenés que tener algún grado de soltura digamos pero bueno la acuarela es como muy muy interesante para transmitir climas espaciales bueno acá preguntan si ves algún workshop enseñando tus técnicas sería genial una maravilla tus sketches bueno muchas gracias este ahí bueno cada tanto organizamos alguna cosa en la facu es cuestión de acá mira acompáñame acá vamos a ver algunos dibujos estos no son bitácoras pero son dibujos bastante viejos pero que los encontré ahora por por esta clase esto es una bitácora de un viaje por Europa visitando von Schampp en Alsacia fíjate mira acá ahí empecé el dibujo ahí no me gustó y lo corregí vea estos son pregunto que acuarelas recomiendo Grumbach y Winsor & Newton es el único material que necesitas que sea de calidad porque ahí sí fíjate estos son fotos de de dibujos de mi tesis de tesis de grado en esa época ya te digo no había acuarela para los hinches de Belgrano acá está el gigante de Alberry esa es la costanera y la isla de los patos marcador marcador gastado esto es una técnica peola papel ilustración si usás tinta sobre el papel ilustración tiene como una textura para los más jóvenes fíjense esto es una galería del Togo Díaz que ya no existe más en el centro de Córdoba la 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 casa del Virrey estos son croquis del anteproyecto estos sí son acuarelas del anteproyecto que hicimos con Esteban para el Parque de las Naciones son los diseños el archivo histórico de Córdoba en la calle 27 croquis del lugar donde estoy transmitiendo que es mi casa estos son dibujos de estudio por ahí la casa del árbol que les mostré ayer el interior de la casa del árbol dibujos un poco más grandes este es la exploración del proyecto que hicimos para el mercado norte bueno yo creo que podemos contestar algunas preguntas y estamos si no lo vamos a ver bueno acá lo que me dice es sigue esperando los dibujos favoritos ay Dios santo bueno vamos sí mano dibujo favorito respire vamos este es uno porque este edificio es una obra maestra por eso me gusta ahora busquemos yo tengo que decir este es otro este es otro te voy a contar porque ya te cuento a ver busquemos algún otro acá en realidad un dibujo favorito mío sabes cuál sería también que no lo tengo que no lo tengo acá dibujos míos cuando yo estaba en primer año en la facultad que eran bastante espantosos como para mostrar que esto se puede aprender esto es una actitud tenés que tener la actitud de dibujar y descubrir ya te digo el chiste hay dos puntos si uno está en clave aprender el primero no te preocupes no harás juicio estético a los dibujos no tienen que ser lindos tienen que ser útiles para vos el segundo tenerte paciencia no estés digamos tratando de de utilizar solamente la dimensión de comunicación del dibujo sino usar el dibujo como un instrumento de introspección para descubrir y para pensar el dibujo para interpretar bueno dijimos eso el segundo no lo tengo porque son dibujos pregunten si mano alzada o alguna ayuda de la regla o escuadra no esto es un dibujo mano alzada todo esto es mano alzada ¿cuánto suele tardar en hacer un dibujo como los que mostraba recién? bueno hay de todo por ejemplo el dibujo del alcácer de Sevilla es muy lento ese que mostré pero estos no estos son dibujos me ven los estudiantes a hacerlo en clase o sea que estos son dibujos de hora hora y media o menos qué sé yo estos por ejemplo estos dibujos me interesan que es dibujos que podrían haber sido esto es una interpretación de por qué Kulkas hace como hace la biblioteca de Seattle está el monte Rainer está la bahía está este desnivel frente al puerto un lugar que llueve muchísimo y él apila estas cajas que son como libros apilados los separa genera estos espacios entre los espacios y después le pone un nylon una lona un cobertizo porque llueve muchísimo entonces ese dibujo que nunca lo encontré en Kulkas sería como un posible dibujo de ese edificio o este por ejemplo esto es la casa de Amancio sobre el arroyo en Mar del Plata está la casa entre los árboles y los pajaritos que ves ahí y vos venís corriendo y la curva acompaña la escalera entonces le va alargando la huella y entonces vos venís corriendo y la propia escalera te va depositando a menos velocidad en el hall de la casa lo mismo pregunta si sigue dibujando ahora en cuarentena no no he dibujado no es que no tenga tiempo es que esto tenés que tener tiempo mental la verdad que dibujo mucho mucho menos de lo que parece dibujo mucho cuando viajo eso sí cuando tengo en los aeropuertos donde más dibujas este también esto es un dibujo de para explicar el edificio de Enric Miralles el puerto los barcos que tienen que ver con la gente que viene de todos lados y transforman en un lugar comunitario como es un puerto y a su vez esta idea de la estructura del barco como forma de generar las luceras de ese hall bueno preguntas si nos vamos el tercer dibujo que más me gusta que cosa este dibujo me gusta mucho también a ver este de la bahía de Hong Kong pregunta si calcar sirve para aprender mira lo sí sirve sirve lo más difícil o sea vamos de lo más fácil o lo más difícil lo más fácil sería calcar un dibujo el segundo es copiar un dibujo el tercero es copiar de una foto si vos copias de un dibujo alguien ya hizo el proceso de traducción que implica dibujar después copiar de una foto y después copiar de acá adentro que es el más interesante que es el que vincula el dibujo con la dimensión creativa en proyecto bueno creo que ahí estamos si alguien quiere preguntar algo más y si no a dormir a cuidarse que termine pronto la cuarentena los abrazo a todos y gracias a todos que su atención le mando un abrazo creo que quieres finalizar el video finalizar el video